Si quieres desestresarse de esta selva de concreto en la cual vivimos, no hay nada más placentero que uno tener un hermoso jardín y cuidarlo. Tierra Agro, en la celebración de sus 20 años, te invita a participar de un curso de jardinería con la asesoría del Dr. Mata. Inscríbete gratis en los teléfonos 460 1836 o 444 4624.